Estimadas amigas y amigos, amantes de la literatura. Soy José Aedo, poeta y escritor de la Agrupación Cultural Siglo XXI. En esta oportunidad les queremos presentar un micro taller de literatura en el cual vamos a tratar los elementos básicos de la narrativa, dedicado a todos quienes deseen dedicarse a escribir este bello arte que engrandece el alma, el espíritu del ser humano. Así es que los dejo con este pequeño micro taller y les deseo mucha suerte. Gracias. 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 Me ha gustado esta cápsula del micro taller de literatura. Esperemos que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad en las redes culturales de las organizaciones culturales comunitarias de la región de Ñugle. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Y nos vemos. Hasta pronto.